Su Excelencia Raúl Al-Malqui, Embajador de la República Palestina en Colombia. Señor Iván Mustafá, Alto Consejero para las Regiones de la Presidencia de la República, que espero aconseje al Gobierno Nacional en materias internacionales. Señor Alexander Montero, Asesor Político de la Embajada de Palestina, Su Excelencia María Elisa Berenguer, Embajadora de la República Federativa de Brasil. Honorable Señor Gokai Dakdelen, Jefe de la Misión Adjunta de la Embajada de Turquía. Doctora Gloria Flores Sneijder, Secretaria Distrital de Gobierno. Doctora Susana Mohamed, Secretaria Distrital de Ambiente. Miembros de la Comunidad Palestina, residentes en Bogotá. Mi esposa Verónica Alcocer, ciudadanas y ciudadanas en general. La Guardia Indígena aquí presente. Venida del Cauca, establecida en Bogotá, porque tenemos poblaciones indígenas caucanas desplazadas por la violencia aquí. Un saludo allá a Feliciano Valencia, que aún no lo dejan libre los tribunales de la justicia que se han plegado a los terratenientes blancos del Cauca en contra del pueblo indígena. Para mí, digamos, indudablemente es un momento intenso, porque desde muy joven, casi niño, vivíamos vinculados con las luchas árabes. Y observábamos y participábamos de esas luchas. Y las fuimos comprendiendo desde muy temprano. Uno diría aquí, tan lejanos, en la distancia. Fuimos entendiendo que cualquier cosa que pase en la humanidad, en cualquier punto del planeta, nos afecta. Hay cierta tendencia colombiana, quizás, sobre todo andina, quizás por estar rodeados de estas montañas altas y hermosas, que a veces nos impide mirar el más allá de la montaña. A veces creemos que el mundo somos nosotros, si nos miramos al ombligo. Y creemos que somos lo superior, a veces pensamos eso. Y no nos damos cuenta que cualquier suceso en África, en el Lejano Oriente, en el Mediano Oriente, en Europa o en nuestra América, nos impacta. Nos ha llevado un poco nuestro ostracismo nacional, además producido por relaciones casi que exclusivas con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que no nos ha dejado mirar la humanidad. Nos ha llevado a desconocer buena parte de los acontecimientos del mundo y a desconocer que esos acontecimientos del mundo nos están afectando. Y a veces para mal, no siempre para bien. Cualquier cosa que pase en el planeta nos afecta en la ciudad de Bogotá. La humanidad es una sola. Por eso, después de tiempos haciagos, se construyó un concepto jurídico que es el crimen contra la humanidad. El crimen contra la humanidad significa que es la humanidad toda la víctima. Cuando ese crimen contra la humanidad se cometió contra el pueblo judío en Europa, fue toda la humanidad la que fue víctima allí cuando los nazis asesinaban millones de judíos. Y ahora cuando, a nombre de la religión judía, que es ajena a ello, se asesina a niños en Palestina, como antaño Herodes asesinaba a los niños, también se comete un crimen contra la humanidad. Y es la humanidad toda la víctima. Y al ser la humanidad toda la víctima, nosotros, los bogotanos, las bogotanas, somos también la víctima porque somos parte de la humanidad. En Colombia se han cometido crímenes contra la humanidad. Ayer nomás salía en la prensa, tímidamente, un coronel del ejército, Gonzalo del Río, familiar del coronel y después general del Río, condecorado por un gobierno a decirnos que él sabía que 4 mil jóvenes en Colombia, hace apenas 4 años, hace apenas 10 años, de 10 a 6 años, habían sido sacados de los barrios populares, incluidos barrios de Bogotá, de Soacha, habían sido llevados a los camiones militares, habían sido vestidos con uniformes camuflados y en lugares lejanos los habían fusilado funcionarios públicos uno tras otro hasta completar 4 mil para ser mostrados como bajas de la guerrilla para que la prensa le dijera al pueblo colombiano que la guerra se estaba ganando y que esa sí era la seguridad. Ese asesinato sistemático de nuestros jóvenes es un crimen contra la humanidad y sus autores intelectuales, fundamentalmente, deben ser procesados como criminales contra la humanidad. Esa no es la seguridad. En eso no consiste la seguridad. Pero no quiero irme a esos lugares recónditos de nuestra política y de nuestro devenir, sino un poco mirar por qué el pueblo palestino en cierta forma ha vivido una vida similar a la del pueblo colombiano y Bogotá. Es precisamente un 9 de abril del 48, como bien dijese la secretaria de gobierno. En ambos lugares, al mismo tiempo, a la misma hora, 9 de abril de 1948, empezaba la violencia. Aquí asesinando a Gaitán a dos cuadras. Empezaba una violencia que aún hoy continúa. Y allá en Palestina, asesinaban, masacraban palestinos en la primera incursión de Ahir Yassin. La primera incursión de toma del territorio palestino por un Estado creado no por los palestinos, sino por Naciones Unidas, tratando de resolver un problema hipócrita. Los Estados europeos nazis y fascistas habían asesinado millones de judíos. Y los Estados europeos aliados y los Estados Unidos no querían acogernos a los sobrevivientes. Y no encontraron otro modo que buscar un terreno, no de ellos, en donde depositar su propio crimen contra la humanidad, y acabar con violencias, lo que era la independencia y la autonomía del pueblo palestino. Comenzaron dos guerras. Allá una, desde el 48, que hoy no termina. Y aquí otra, en Colombia, que hoy no termina. 67 años de guerra, allá y aquí, ¿cómo no podemos mirarnos los palestinos y los colombianos a los ojos y tratar de comprendernos y entendernos y tratar de aprender de lo que nos ha acontecido para ver si allá y acá podemos superar la guerra de 67 años? La guerra de los abuelos, de los padres y de los nietos. Sí, estamos a punto aquí de lograrlo. Y ojalá estuviéramos a punto de lograrlo allá. Esa guerra que empezó a la misma hora, el mismo día, el mismo año, nos ha hecho encontrar en diversas oportunidades. Preguntarán a veces si por qué el alcalde de Bogotá iza la bandera palestina en la Plaza de Bolívar. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las luchas palestinas? Pues, contémonos las verdades. Siendo jóvenes, militantes del M-19 fueron al desierto de Libia y allí se encontraron con militantes de la Organización de Liberación de Palestina y otros luchadores de otros pueblos. En el desierto del Sahara, en noches frías, convivieron. Convivió quizás un Pacho, un Pedro, una Mariela y convivió quizás un Yacer, un Ali, un Mahmoud, un Raúf. Jóvenes, muchachas y muchachos colombianos y palestinos y otros pueblos en los desiertos del Sahara. ¿Y qué hacían allí mirando las estrellas prepararse para la liberación de los pueblos? Decían que eran terroristas todos, pero eran soñadores. Habrá quien critique en el siglo XXI por qué esos jóvenes de los años 70 y 80 se levantaron en armas. Quizás habrá quien diga, eso no sirven esos jóvenes palestinos que ante la invasión de sus tierras, el destierro, la destrucción de sus hogares, se levantaban en armas contra esa opresión. Y habrá quien diga, ¿qué hacían esos jóvenes colombianos levantándose en armas contra el estado de sitio en Colombia y tratando de construir algo que ellos, qué terrible idea, decían, era una democracia? Pues es cierto, combatientes palestinos y combatientes del M-19 se encontraron en los desiertos de Libia, el desierto del Sahara, pensando y soñando. Y por eso quizás el Pacho, el Francisco, la Mariela, estén hoy muertos, con toda seguridad están muertos. Y quizás el Yacer, el Ali, el Mahmoud, estén también muertos. Ambos en sus guerras, en sus luchas, en sus sueños, están enterrados por allí. Algunos en algún lugar desértico, otros en alguna trocha verde, en las montañas de Colombia. Pero esos abrazos que se dieron en el desierto del Sahara, soñando con la libertad de sus pueblos, habrá muerto. Esa energía que se juntó allí, de soñadores y soñadoras, ¿se habrá extinguido? Yo pienso que no. Que de alguna manera u otra, las arenas del desierto, las estrellas, los vientos del planeta, llevaron a un lado, al otro, al norte, al sur, al oriente y al occidente, esas energías libertarias, que se mantienen en otros Pachos, en otros Pedros, en otras Marielas, en otros Yaceres, en otros Alís, en otros Mahmouds, luchando hoy, por la libertad. Y tengo que decirlo porque la historia es así. La historia se ha construido así. Incluso, Iván, aquí presente, se los presento, Iván Mustafá, consejero para las regiones del gobierno nacional, es hijo de Feizal Mustafá, senador por Santander, conservador, regodo, albarista. Amigo mío, yo era muchacho clandestino del M-19 y me reunía en la casa del senador, lo voy a boletear. Él era el representante en Colombia de la Organización para la Liberación Palestina y lo mató el Ejército de Liberación Nacional. Yo traté de salvarlo y creo que algún tiempo lo salvamos. Pero la guerra de allá, del nororiente colombiano, se llevó a miles y se llevó al senador, el palestino, en la derecha política colombiana, pero absolutamente genuino en su lucha por su propio pueblo. Era colombiano y palestino. Su hijo aquí nos acompaña. Y que sea este también un homenaje a un conservador albarista, el senador Feizal Mustafá, que como tantos palestinos aquí ha hecho su hogar, su espacio. Aquí se han refugiado porque esta es también una tierra, así como nosotros, lamentablemente por nuestro conflicto, hemos sacado millones de colombianos fuera del país. La mayoría se fueron a Venezuela. Así también muchos otros pueblos de otras regiones del mundo en sus conflictos han llegado a Colombia. Y nosotros, si queremos que a los colombianos los reciban bien allá, tenemos que dar el ejemplo recibiéndolos bien aquí, cuando se tratan de pueblos extranjeros. Hoy estamos en otro momento. Ha pasado esa historia y hay dramas. ¿Cómo decir que se ha cerrado la historia? El pueblo sirio se arroja al mar. Allí un niñito kurdo terminó como una imagen dantesca de lo que está ocurriendo hoy. Terminó con su cara clavada en la arena muerto. Un pueblo kurdo que también lucha por su libertad. En medio de un pueblo sirio que está huyendo por millones de qué. Si allí estaba su tierra, al lado de un pueblo iraquí, que era la cuna de la civilización humana, al cual le han matado un millón de personas. Al lado de un pueblo libio, que era el pueblo más rico de África. Era el pueblo más digno de los africanos. Donde la seguridad social llegaba a todos los rincones del país. Donde cualquier enfermo, miren lo que nos hubiera pasado de alta complejidad. La seguridad era llevado, y si no existiera el hospital en Libia, era llevado a París o a Nueva York, pagado por el estado libio para salvar la vida. ¿Hoy qué hay ahí? Un vicepresidente de Colombia, cuyo nombre no quiero acordarme, ni puedo pronunciar, dijo, siendo vicepresidente, yo quiero que los gringos hagan lo mismo que hicieron en Irak, pero en Colombia. Lo dijo públicamente en la ciudad de Roma, hace como 10 años. Oiga, irresponsable, los gringos mataron un millón de personas en Irak. Se fueron a Libia y acabaron con el estado libio. Se fueron a Siria y acabaron con el estado sirio. ¿Para qué? Para tener petróleo. Simplemente para tener petróleo han matado millones de personas. Y el efecto de eso, no solamente son guerras intestinas en esos países, sino en el surgimiento de un fachismo peligroso para el mundo. El que llaman ISIS, que se visten de negro y es multinacional. Jóvenes árabes, jóvenes franceses, italianos, alemanes, suecos, gringos, luchando tras una bandera negra para aplastar cualquier germen de democracia y de libertad, expandiéndose en su fundamentalismo por el mundo. ¿Será el mundo en este momento dramático del fachismo? La democracia morirá. Los fundamentalistas, uno de los cuales nos sacó de esa oficina, serán los que van a triunfar. El mundo irá hacia la barbarie. El niñito kurdo muerto en la playa no será sino un mensaje de la tierra y de la vida, diciéndonos que quizás ese es nuestro inmediato futuro. ¿Dantesco o el mundo irá hacia la democracia y la libertad? Pues yo tengo que recordar otra vez a los señadores del desierto del Sahara en Libia y creer que es posible que el inmediato futuro no sea el del fachismo, sino sea el de la democracia y la libertad. Y Bogotá humana está para eso. Por eso esta plaza se llenó y gritó, no pasarán. Por eso esta ciudad en un momento electoral eligió a alguien o reeligió para que hiciera la paz. Y fue determinante, y que se lo digan a Juan Manuel Santos, el presidente. Esta ciudad hizo ganar al presidente. Y detuvo un fachismo. Y gritó, no pasarán. Y estamos a punto de encontrar, porque nos daba susto, el que teníamos razón. Estamos a punto de conquistar la paz. Y si esa paz es posible y si eso se logra, y si lo que empezó el 9 de abril de 1948 se cierra como parte de la historia colombiana para entenderla, para no olvidarla, pero para cerrarla como una era de violencia e iniciar una era de paz, entonces nosotros tenemos que llevar un mensaje al mundo. Nosotros tenemos que ser un Estado que ayude a construir la democracia y la libertad en el mundo. No podemos seguir arrodillados, arrodillados, temerosos, diciéndole sí a lo que cada presidente de los Estados Unidos diga. Bush dijo guerra contra el terror, mató millones de personas, y el presidente de Colombia de la época dijo guerra contra el terror y mató miles de jóvenes en Colombia. El nuevo presidente de los Estados Unidos dice no me gusta que hice la bandera palestina porque claro, hay intereses económicos que lo llevan a pensar en aliarse con los amigos que depredan y roban el petróleo. Y entonces nuestro presidente manda la razón a su embajador en la ONU diciendo que no vote que se abstenga para que no se hice la bandera palestina en la ONU. ¿Qué hace Colombia? Diciéndole al mundo que no quiere que se hice la bandera palestina. ¿Qué daño nos han hecho los palestinos? El único daño es que un palestino judío de nombre Jesús nos enseñó a amar el prójimo. Entonces, ¿por qué nos oponemos a que se hice la bandera palestina en las Naciones Unidas? E Iván, mándele ese mensaje al presidente. El alcalde mayor de Bogotá le solicita al presidente de la república a nombre del pueblo bogotano reconocer el Estado palestino. No es posible que entre todas las naciones latinoamericanas con Panamá seamos los únicos que no reconocemos el Estado palestino. Así no ayudamos a construir la paz en el mundo. Una paz que necesitamos nosotros mismos. Así que, a través suyo, Iván Mustafá pase ese mensaje. Yo creo que la mayoría del pueblo colombiano quiere que este Estado reconozca al pueblo palestino como un Estado que debe ser independiente y autónomo. Un pueblo que se pueda autodeterminar porque ese pueblo se lo merece. Y porque ese pueblo nos ayudará a hacer la paz aquí. Quizás el gobierno de la Bogotá humana es un escenario demostrativo. Susana Mohamed, la secretaria de Medio Ambiente, es palestina. Pero también el presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Catán, Saúl Catán, es judío. Conviven en el mismo gabinete. Judío y palestino. Bogotá humana es una expresión de paz. Es quizás una demostración de lo que será el posconflicto en Colombia. Y es también una antesala de lo que nos gustaría que fuera el Estado colombiano una gran vanguardia de la construcción de la democracia, la libertad y la paz en el mundo. Embajador, envíeme un saludo afectuoso diríamos desde el desierto del Sahara revolucionario al pueblo palestino toda nuestra solidaridad de la Bogotá humana. Gracias. Muchas gracias, muy amados. Gracias. Hasta que nos vemos un Estado étnico África descendiente en la Baja Bota caucana y nosotros, hermanados, nos liberemos de las guerras todas del mundo y establezcamos la paz de esa república independiente. Con la firma oficial del documento entre Bogotá y Ramallah, Bogotá y Palestina se unen en el idioma de la paz, de la vida, de la reconciliación. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.